¿Por qué hoy? Dime, ¿por qué hoy? No sabes cuánto esperé este momento. ¿Por qué justamente hoy viniste a mí? Dime. Porque supe que peleaste definitivamente con tu madre y que te sentías muy deprimido. No quise venir como Verónica, porque lo que menos necesitas ahora, lo que menos necesitamos son más mentiras y engaños. Es cierto. Es hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Este es el día de saber todo lo malo. Así que dime, dime exactamente qué fue lo que te hicieron. Es mejor que no lo sigas. No, 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 no. Lo tengo que saber, porque soy yo quien tiene que protegerte. No lo hice cuando debía, pero lo voy a hacer ahora. Confía en mí. Ya es suficiente. Ya no sigamos con este juego que nos está matando a ambos.